Con el objetivo de promover la inclusión digital y mejorar las oportunidades educativas, el Programa de Becas Tecnologías de la Información y Comunicación TIC de Junaeb ha entregado 210 computadores con Internet gratis por un año a estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos y particulares subvencionados de la provincia de Última Esperanza. Muy contento de estar aquí en Puerto Natales haciendo la entrega de las becas TIC que consiste en, en este caso, para la provincia de Última Esperanza de 210 computadores a alumnos y alumnas de séptimo básico y la verdad es una muy buena política pública en cuanto va disminuyendo las brechas porque no solamente hay que ocupar el instrumento tecnológico que es el computador sino también va acompañado de programas educativos que propicien un adecuado proceso de aprendizaje para los estudiantes. Así que muy contento de estar aquí en Puerto Natales entregando este importante beneficio a los estudiantes de la provincia de Última Esperanza. Este martes, en las dependencias del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez se llevó a cabo la entrega de estos dispositivos que incluyen, además, servicio técnico y acceso a plataformas educativas diseñadas para enriquecer el proceso de aprendizaje. Bueno, como gobierno estamos muy preocupados de lo que es el acceso a la educación el acceso a las oportunidades y hoy día estamos entregando estos 210 computadores a estudiantes de séptimo básico de la provincia de Última Esperanza tanto de la comuna de Natales como de Torres del Paine. Eso también lo quiero destacar. Se está produciendo aquí, en dependencia del Liceo Politécnico, la entrega. Cuenta además, tal como se ha dicho, con internet, ¿no es cierto?, y con acompañamiento, servicio técnico, una serie de plataformas también educativas de tal manera que nuestros estudiantes tengan acceso y puedan, ¿no es cierto?, mejorar las capacidades y la forma en cómo acceden al aprendizaje día a día desde sus casas. Muchos de ellos tal vez no tenían un computador exclusivamente para ellos y esto les va a permitir, ya digo, mejorar el acceso que ellos tienen. El Ceremi de Educación, Valentín Aguilera, destacó la importancia de esta iniciativa. Bueno, es muy importante esta entrega de la beca TICS de Junaep. Es un esfuerzo que hace el Estado también para poder entregar un importante apoyo a los estudiantes. Las familias son 1.187 en toda la región de Magallanes, 210 en la provincia de Última Esperanza. Se le entrega a todos los estudiantes de séptimo básico del Servicio Local de Educación Pública y también a algunos estudiantes de acuerdo al registro social local en las escuelas subvencionadas. Es importante señalarlo porque desde el punto de vista del plan de reactivación educativa y del eje de fortalecimiento del aprendizaje, esta herramienta que se está entregando, que es un equipo de muy buena calidad, con un procesador I3, que tiene disco de estado sólido. La idea es que pueda acompañar al estudiante en toda su trayectoria educativa y pueda respaldarle también en su proceso de aprendizaje. El Ceremi de Gobierno enfatizó la relevancia de la reciente entrega de computadores, describiendo este momento como clave para cada estudiante, ad portas de transitar de la enseñanza básica a la media. Bueno, esto es parte de la decisión que hemos tomado como Estado, de poder estar acompañando a las y los estudiantes de los niveles de séptimo básico, pero aparte es un proceso que es muy importante justo en esta etapa de la vida, donde estamos ad portas de pasar desde la enseñanza básica a la media, donde se pasa de la niñez a la adolescencia, y en este proceso es donde mayor acompañamiento se necesita para poder avanzar en los conocimientos, en el aprendizaje y también en la conectividad que tiene que tener cada uno de los alumnos en nuestra región de Magallanes. La coordinadora regional del programa, Sara Miranda, enfatizó que esta política pública busca disminuir las brechas educativas, asegurando que cada estudiante tenga acceso a una educación de calidad. Bueno, hoy día estamos aquí en Puerto Natales entregando 210 computadores para los alumnos de séptimo básico de las comunas de Natales y de Torres del Paine. Finalizamos en la comuna de Torres del Paine, ya estuvimos también haciendo llega en Punta Arenas, en Porvenir y en Puerto Huile, en las capitales de las provincias. Una de las alumnas beneficiada, Amaya Pérez, alumna de la Escuela Coronel Santiago Bueras, expresó. Me parece bueno porque algunas personas no tienen este beneficio, y me parece bien. Su apoderada, Evelyn Flores, también celebró la iniciativa, destacando cómo este equipo facilitará el trabajo escolar de Amaya. Y está súper contenta porque va a tener su propio computador para las clases y para todas las materias que le pida. ¿Ella no contaba con un computador? Personal, no. En la casa tu papá tiene, pero ella no tenía. Entonces igual está contenta y bueno, se agradece el regalo. O sea, va a ser más fácil expedito para ella, para sus tareas. La entrega de estos computadores es un paso significativo hacia el empoderamiento de los estudiantes, brindándoles las herramientas necesarias para garantizar su éxito en la educación. La entrega de estos computadores es un pasoazz ilkámico en la historia. Gracias.